Hoy vamos a conocer el nuevo Mitsubishi ASX. La alianza entre la marca japonesa de los tres diamantes y Renault ha dado sus frutos. No solo se comparte la tecnología sino que además se ahorran costes en la producción al fabricar estos coches de la marca japonesa en Europa. De hecho este ASX es el primero que sale de factoría de Renault en Valladolid. Monta sobre la plataforma del Captur y sorprende no solo por sus líneas también por su rendimiento. ¡Suscríbete al canal! Con su capó esculpido, sus vistosos faros LED y su personal parrilla delantera, la nueva generación del ASX tiene una imagen dinámica y una fuerte personalidad. La llamativa parrilla delantera y los elegantes faros LED imprimen a la nueva generación del ASX una imagen desenvuelta y de fuerte personalidad. Justo lo que necesitas para ponerte en primera fila y destacar sobre los demás porque la nueva generación del ASX atrae miradas con su diseño dinámico y robusto. Las líneas que recorren la carrocería le aportan aplomo, equilibrio y percepción de estabilidad. Los sofisticados detalles exteriores despiertan asombro como los protectores inferiores en negro o negro piano, el embellecedor cromado de las ventanas laterales, los faldones laterales con embellecedor cromado, etc. La imagen distintiva de toda la gama es el centro de toda una estrategia de diseño y la nueva generación del ASX encarna esa filosofía. La parrilla delantera le imprime un aire deportivo e impetuoso que muestra sus ganas de comerse el mundo. El frontal del nuevo ASX no solo tiene un característico aspecto de SUV, sino que además incorpora el lenguaje de diseño de Mitsubishi Dynamics Segel que le otorga una percepción tanto de protección como de potencia. Sin duda, la nueva generación del ASX resulta inconfundible gracias a su fuerte presencia, su capó en inclinación y sus laterales robustos y esculpidos. La identificación de marca y los logotipos sobre la carrocería del coche han sido revisados y modernizados en línea con la filosofía del diseño del nuevo ASX. El ASX incorpora unos faroles de mayor eficacia y potencia que emiten una luz más brillante y cálida. También deslumbran menos al resto de los usuarios de la vía. En la zaga, las luces traseras curvadas imprimen al ASX un aire deportivo y sus LED ofrecen una visibilidad optimizada. La nueva generación del ASX está disponible con llantas Flex Wheel de 17 pulgadas, con embellecedor deportivo o con unas espectaculares llantas de aleación de 18 pulgadas, combinadas con negro cortado al diamante. El ASX está disponible en una impactante gama de colores y configuraciones. La nueva generación del ASX ofrece una gran altura interior y un amplio espacio para las piernas. Con detalles de alto nivel y toda la tecnología que necesitas, podrás disfrutar al máximo de lo que la vida te ofrece. La nueva generación del ASX tiene un amplio portón trasero y una zona de maletero con acceso a baja altura que facilita la carga y la descarga. Con cinco personas ocupando el vehículo, dispones de hasta 536 litros en el maletero. La bandeja deslizable incrementa hasta 16 centímetros la flexibilidad del espacio. La enorme versatilidad de su zona de carga lo hacen capaz de ir a cualquier parte con un espacio configurable para cualquier necesidad. Puedes jugar con la profundidad y con el espacio desplazando hacia adelante las tres plazas posteriores o abatiendo el respaldo de las butacas traseras. Parece mentira hasta qué punto se ha aprovechado el espacio del habitáculo para darle unas dimensiones de carga nada comunes en su segmento. El asiento trasero tiene un botón de desbloqueo fácil que permite plegarlo hacia adelante si hay que transportar objetos voluminosos. El asiento trasero también puede abatirse en una proporción 60-40 para cargar objetos más abultados o de forma irregular. Y si necesitas aún más espacio de carga, puedes abatir hacia adelante la banqueta completa. Los asientos del ASX han sido diseñados para ofrecer la máxima sujeción. Los tapizados están disponibles en tela de gran resistencia, rematada con elegantes costuras a la vista. Las versiones más equipadas de la gama te ofrecen un acabado en piel de alta calidad. También te ofrecen la posibilidad de optar por el asiento de conductor con ajuste eléctrico. Justo delante del puesto de conducción encontrarás una pantalla de información múltiple a todo color. Esta pantalla aloja los indicadores de velocidad y revoluciones, ofrece información actualizada y muestra el modo de conducción, entre otras muchas cosas. Puedes personalizar la visualización para adaptarla a tus preferencias. Se han introducido varios detalles que te mantendrán conectado y cómodo en todos tus viajes con una conectividad de alto nivel. El SDA es la pantalla de infoentretenimiento del vehículo situada en el centro del salpicadero. También puedes convertirla en una extensión de tu smartphone a través de Android Auto o Apple CarPlay. Conectando tu smartphone a la pantalla del vehículo, puedes acceder a las aplicaciones compatibles de tu teléfono a través del sistema SDA. Una función que sin duda te gustará es la alfombrilla de carga inalámbrica, disponible según versiones. Basta con colocar un smartphone en la zona de carga para que empiece a recargarse. El sistema opcional de audio premium de Bose incluye nueve altavoces, entre ellos un subwoofer de aire libre, alojado en la zona de carga y conectado al exterior del vehículo. Con este altavoz disfrutarás del famoso sonido intenso de baja frecuencia de Bose sin renunciar a un ápice de espacio de carga. Para crear un interior más relajante no solo para el conductor, sino también para los pasajeros, el habitáculo presenta detalles sutiles que ayudan a desconectar. Por ejemplo, la suavidad de los asientos, la calidad del sistema de audio o los sutiles detalles de iluminación del habitáculo. Con solo tocar un interruptor, puedes conectar la calefacción del volante para obtener el máximo confort. Por ejemplo, durante las estaciones frías no hay nada como un asiento agradablemente cálido, disponible según versiones. Pero en este programa ya sabéis que siempre ponemos especial atención al equipamiento de seguridad de los vehículos. Como todos los Mitsubishi, la nueva generación de la SX está equipada con lo último en sistemas inteligentes que facilitan una conducción más segura y que te protegen a ti y a tus acompañantes, vayas donde vayas. El sistema avanzado de asistencia a la conducción de Mitsubishi es un sistema semiautomático de nivel 2. Combina el control de crucero adaptativo, que mantiene la distancia respecto al vehículo de delante, con el asistente descentrado en carril, que mantiene el vehículo en el centro de su carril, aumentando así el confort y la seguridad en los viajes largos. Usando un radar de a bordo y una cámara delantera, el sistema valora la distancia respecto al vehículo, peatón o ciclista situado delante, tanto si está inmóvil como en movimiento. Si hay riesgo de colisión y el conductor frena, pero el peligro persiste, el sistema emite un aviso acústico y realiza una frenada adicional. Si el conductor no frena o no lo hace de manera suficiente, el sistema disminuye automáticamente la velocidad o detiene incluso el ASX. Gracias al radar de a bordo, puedes conocer la distancia respecto al vehículo que va delante. Esta función informa al conductor acerca del intervalo de tiempo entre su vehículo y el de delante para ayudarte a mantener una distancia de frenado segura entre ambos. El aviso de ángulo muerto detecta la presencia de objetos en movimiento, coches, motos, ciclistas, peatones, etc., en el ángulo muerto del conductor, hasta una distancia de 5 metros respecto a la parte trasera y los laterales del vehículo. Si el sistema identifica un objeto, se enciende una luz LED en el retrovisor exterior del lado correspondiente del vehículo. Incorpora, además, una ayuda activa para no salirse del carril, que presenta dos funciones. Este sistema identifica las líneas de la carretera. Cuando solo está activada la primera opción, si se cruzan esas líneas sin que el conductor haya activado el intermitente, el sistema avisa al piloto mediante una advertencia táctil en el volante, una vibración que te ayuda a recuperar el control sobre el vehículo. Si está activada la segunda opción, en lugar de limitarse a avisar al conductor, el sistema controla activamente la dirección para ayudar al conductor a mantenerse en el carril. Este sistema monitoriza las líneas de la carretera y acciona continuamente el volante para ayudar al vehículo a mantenerse en el centro del carril. Sin embargo, el conductor debe mantener sus manos en el volante y prestar atención a la vía. Si el sistema no detecta la presencia de manos en el volante, emite un aviso sonoro y luminoso. El nuevo ASX se presenta con modelo microhíbrido y etiqueta Eco impulsado por un motor de combustión de gasolina. Además, hay diferentes versiones en híbrido enchufable y 100% eléctrico. Así pues, acomódate en el asiento del conductor del nuevo ASX y empieza a sonreír. Sus dimensiones te permitirán moverte con soltura en zonas congestionadas. Con espacio para alojar cómodamente a cinco pasajeros y su equipaje, el nuevo ASX te ofrece los más modernos sistemas de asistencia a la conducción que te dan agilidad y confianza al mismo tiempo. Puedes disfrutarlo, visitarlo y conocerlo en el concesionario Tubasa en Valladolid, en la avenida de Burgos. El nuevo Mitsubishi ASX es perfecto para singles, o parejas, o simplemente amigos. Para la familia par, la impar, para el co-living o el co-working, puede ser para urbanitas o nómadas o eco-friendly, puede ser híbrido, enchufable... Sí, el nuevo Mitsubishi ASX puede ser lo que tú quieras, pero es un Mitsubishi. Es muy tarde para estar en la cama y además... ¿Qué es toda esta ropa, hija? Entonces le he dicho a mi jefe que no. Bueno, no se lo he dicho, pero que se ha enterado. Está claro que sabes pasar. En el coche, pasa del móvil. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Hola, soy Marta de la Riva, responsable de Neumáticos Esgueva. En Neumáticos Esgueva disponemos de la última tecnología y la ponemos al servicio de tu seguridad. Mantenemos el triángulo de seguridad de tu vehículo, ruedas, frenos y dirección, con atención rápida y profesional. Te esperamos en Neumáticos Esgueva, calle Topacio 21, Polígono de San Cristóbal. Espera, que te pido otra. No, no, la última. Vamos a contar mentiras. Mamá. Ya voy. Dos dudas positivas. ¡Y yo me voy! Tengo mis dudas, solo así una copa trarará. El alcohol te miente. Nunca me ha pasado nada. Toyota C-HR Electric Hybrid, lo extraordinario se hace referente. Estrénalo por 200 euros al mes sin esperas. Más información en toyota.es Las distracciones al volante causan 6.200 fallecidos en la última década en España y su letalidad aumenta un 52%, según un informe que se ha publicado esta semana por parte de la Fundación Línea Directa. La vida en un segundo. Distracciones y accidentalidad en las carreteras españolas entre 2012 y 2021. Según los atestados, la mayoría de los accidentes por distracciones se produce por abstraerse en la conducción, cansancio, mirar el entorno e interactuar con los pasajeros del vehículo. Sin embargo, los conductores reconocen que lo que más les distrae es el efecto mirón con otros accidentes, mirar el paisaje, abstraerse en sus pensamientos, usar el GPS del coche o el integrado en el móvil, así como leer WhatsApp o emails en el propio móvil. Para mí la principal, y creo que es una de las más comunes en un accidente, es el celular, el móvil. La otra es tener niños atrás mientras estás atendiendo a los niños, y la otra puede ser mascotas, pero para mí el móvil es la principal. La radio, la comida, el maquillaje, cualquier cosa. Les he visto jugar con el móvil mientras están conduciendo, paros en una caravana, en un semáforo. Las distracciones, por ejemplo, de que se te cae, yo que sé, cualquier cosa en el coche y te agachas a cogerlo, hay muchísimas. Y sobre todo, el que haya un accidente y el efecto mirón. Esa no falla. Esa no falla. Un accidente y detrás, todos los que van detrás se van frenando solo para ver lo que ha sucedido. Y a raíz de ahí hay otro más. Distracción, yo creo que de las más gordas, el efecto mirón. Lo típico que todos decimos cuando hay un paisaje bonito o hay cualquier problema, ¡Oye, mira! Y es verdad que eso es un gran problema también. Yo creo que pueden ser por muchas causas. Los móviles, el ponerte a hablar con la persona de al lado, girar la cabeza, el estrés que una persona lleva por llegar pronto a donde tenga, porque hay distancias muy largas y todo va muy... la vida es muy estresada en general, sobre todo en grandes ciudades. ¿Quién no ha sentido sueño o cansancio al conducir durante un largo viaje? ¿Quién no se ha abstraído en sus pensamientos, se ha distraído contemplando el paisaje o ha manipulado el GPS en marcha? Parecen conductas normales, pero no lo son. Al volante, un segundo es tiempo suficiente para que la vida de una persona cambie para siempre. De hecho, las distracciones conforman, junto al exceso de velocidad y al consumo de alcohol y drogas, el llamado Triángulo de la Accidentalidad en carretera. En 2021, uno de cada tres siniestros con fallecidos en España se produjeron por este motivo, alcanzando unas cifras alarmantes en la última década. 238.000 siniestros con víctimas, más de 30.000 heridos graves y 6.200 fallecidos. Por otra parte, aunque el número de accidentes por distracciones se ha reducido notablemente entre 2012 y 2021, su letalidad ha subido un 52% hasta alcanzar los 2,4 fallecidos por cada 100 víctimas. La razón de este dato, la velocidad, un factor que agrava notablemente las consecuencias de las distracciones. No en vano, desde 2019, las multas por exceso de velocidad se han incrementado un 26%. Hay que tener en cuenta que en un accidente pueden concurrir diversos factores y que no solo uno puede estar detrás del siniestro. Estas son algunas de las conclusiones del estudio La Vida en un segundo, distracciones y accidentalidad en las carreteras españolas entre 2012 y 2021, elaborado por la Fundación Línea Directa en colaboración con Centro Zaragoza, a partir del análisis de la accidentalidad de los datos de la base del programa Arena de la DGT en esas fechas y los resultados de 1.700 encuestas realizadas en toda la geografía nacional. La razón parece estar en los excesos de velocidad que agravan las consecuencias de estos accidentes. De hecho, en 2022, las sanciones por exceso de velocidad se incrementaron un 26% frente a 2019. Las distracciones disminuyen el estado de alerta en la conducción e incrementan notablemente el riesgo de sufrir un accidente. Seguimos sin tomar conciencia del riesgo que entraña distraerse al volante. 21 millones de conductores, es decir, 3 de cada 4 automovilistas, reconocen que muchas veces conducen distraídos y un millón y medio que lo hacen casi siempre. Pero, ¿cuáles son las distracciones más habituales en los accidentes de tráfico? Según los datos recogidos por la DGT en los atestados, el 31% de los siniestros por distracción se produce por la conducción abstraída, seguidas del cansancio, mirar el entorno e interactuar con los pasajeros del vehículo. Según los atestados, las distracciones más habituales son conducir abstraído ajeno a la conducción y el cansancio. Sin embargo, cuando los conductores son preguntados al respecto, reconocen que se distraen fundamentalmente por el efecto mirón, es decir, mirar otros accidentes que han ocurrido, por manejar el GPS y por leer los mensajes de WhatsApp. El uso del móvil al volante multiplica por 4 el riesgo de sufrir un accidente y enviar un WhatsApp incrementa ese riesgo por 23. Pero la dificultad para recogerlo en los atestados limita mucho su peso en las estadísticas. Las cifras hablan por sí solas. Casi la mitad de los conductores españoles, el equivalente a 13 millones de automovilistas, admiten que usan el móvil mientras conducen. Y nada menos que 600.000 se declaran adictos, es decir, que no pueden dejar de utilizar el móvil cuando van al volante. Además, más de un 10% admite que se graba con el móvil conduciendo o que interactúa en redes sociales. Los iniestros por distracción suelen producirse en vías interurbanas, concretamente el 60%, el fin de semana un 37% y por una colisión por alcance el 27%. El accidente tipo por distracción es un golpe que se produce por alcance, en vías interurbanas y generalmente en largas rectas. Suele producirse en fin de semana y el conductor suele ser un hombre y adulto. Los accidentes por distracciones son cada vez menos, pero más graves, ya que la letalidad se ha incrementado un 52% en los últimos 10 años. Preguntados por los principales motivos de distracciones independientemente de haber sufrido o no un accidente, que me adelantó en una rotonda por la derecha, y cuando me quedo mirándola estaba cogiendo el móvil, cogiendolo literalmente de abajo del coche. Aquí no hemos estado a punto de sufrir un accidente en alguna ocasión, por cualquier situación que dices, de la que me he liberado. Que a 40 kilómetros por hora no supone nada, pero a 80, 90, 120, ya estamos hablando de palabras mayores. Mi vecino de abajo tuvo un accidente por ir usando el teléfono móvil y se ha fracturado la pierna y está en rehabilitación y está actualmente de baja laboral. Sí, sí, con el móvil. Tengo un amigo que va con el móvil aquí en central justo en la rotonda de adelante y va con el móvil tal y se chocó, se comió el gordillo y ya lo multaron. Pero bueno, se lo merece, claro, no haber estado con el móvil. Y aquí en Castilla y León tenemos un problema, porque por comunidades autónomas, los conductores de Canarias, Murcia y Castilla y León son los que afirman distraerse más al conducir, mientras que los de Aragón, Extremadura y Cataluña son los que menos lo hacen. Las distracciones causan uno de cada tres accidentes mortales en España y constituyen, junto con el alcohol, las drogas y el exceso de velocidad, el llamado triángulo de la accidentalidad. Las distracciones al volante son comportamientos que conllevan sanciones económicas y retirada de puntos del carnet de conducir según su gravedad. Así, desde hace un año y a raíz de la última reforma de la ley de tráfico, portar el móvil en la mano, aunque no se esté utilizando durante la conducción, conlleva una multa de 200 euros y la retirada de 6 puntos. Autoinyección BUBAR Reparamos todo tipo de sistemas de inyección diésel, gasolina y turbos. Disponemos de maquinaria homologada para diagnóstico, comprobación y reparación de equipos de nueva tecnología. Técnicos especializados en inyección y turbos. Nuevas instalaciones en calle de Francisco Umbral 10. Si al volante miras el móvil de vez en cuando, solo ves la carretera de vez en cuando. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Disfruta de la mejor tecnología y de un amplio interior con hasta siete plazas. Nuevo EQB, el sub 100% eléctrico de Mercedes EQ. Para tu espacio y el de todos. El año pasado murieron más de 100 personas atropelladas en las carreteras españolas, y muchas de ellas fueron en verano. Algunas por no llevar elementos reflectantes, otras por imprudencias del conductor, u otras por cruzar en lugares indebidos. Pero realmente no llegamos a ser conscientes, a no ser que sea tu hermana, tu hijo, o alguien famoso. Desde la DGT te animamos a moverte como quieras, pero siempre de forma segura. Por eso, antes de conducir un patinete eléctrico, recuerda, no puedes conducir si has consumido alcohol o drogas. Está prohibido circular por la acera. No pueden ir dos personas en el patinete. Respeta las señales de stop, los semáforos y los pasos de peatones. Hazte ver. Si no hay visibilidad, lleva las luces encendidas. Está prohibido circular usando auriculares. Recuerda, el casco puede salvarte la vida. Aparca en sitios destinados para VMP. Y si no los hay, donde no molestes. No olvides que eres un conductor. La responsabilidad es tuya. Y ahora, disfruta del viaje. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.